Estamos en Levilla Games y esto es Days Gone Veamos, no me acuerdo por donde me quedé Oh si, ya tengo Corté Carlos Devil, vuelvo al acampamento de Iron Mike Habla con Ricky Espero que os haya grabado el saludo, no sé por qué Si queréis lo repito, hola, buenas tardes a todos, me quedéis Y bueno, soy Mino77 y estamos en Levilla Games y esto es Days Gone Ya está, repetido Todo claro, conciso, os habéis enterado Ricky, ¿qué pasa? Las gemelas Butler, Abigail y Gabi, ¿las conoces? No, pero las he visto por ahí ¿Qué pasa? Salieron ayer a pescar y no han vuelto La orilla del lago es bastante segura, si no, se acercan a la ciénaga Ese es el tema, no estaban en Lost Lake, se fueron hacia el este, por el río Metolius ¿En qué coño pensaban? Vale, veré si consigo localizarlas Están muertas ¿Tienes que contar otra vez a niñas? No Un día de pesca, a ver, eh, compi ¿Quieres encontrar algo? Sí Repostar Rendimiento a uso y Quedamos en que necesitaba el nivel 3 Si necesitas más trastos, vuelve Y por aquí no había más Esto no lo puedo explorar en tuyo, ¿no? Bueno, aunque por aquí hay un caminito O con eso lo tendré que explorar con la moto Esto no puedo explorar ahora mismo Pero es que yo me pregunto, ¿no había por ahí? Ya lo diré, coño No había por ahí la misión esa de la niña La que no me hacía ni puto caso Y la que me tuve que cargar a un oso para salvarla No me acuerdo del nombre yo, vais a acordar vosotros Ah, que sí, que luego van a ir a darme ¿Dónde hay una chillona? No me fío del oso Ahí os quedáis, compadres Muerto ¿Cómo siguen vivos? Bueno, no, están muertos Me los cargué yo Pero se quedan ahí los cadáveres Eso me mola Contestale a tu amigo, coño Antes de que todo se fuera a la mierda La familia de las chicas tenía un lugar de pesca Te lo he marcado en el mapa Sí, sí, mis cojones Ah, las han secuestrado Secadores Joder Hey, Dick Tengo uno bueno por aquí Mike ¿Qué tal? Ricky me dio una lista de la compra Para vos Dijo que te llamaron ¿Dónde está Ricky? Ha pasado algo con Addy No lo pregunto Bueno Quiere un tubo de metal Panizado De los de construcción Quiere un cuchillo de aleación de cazadores No me gusta, ¿eh? Un tubo de chatarra ¿Tiene sentido la lista? Sí, como has dicho No pregunto Corto Bien ¿Qué necesito? Cuchillo Tubo de metal Chatarra ¿Qué más rinconéis? ¡Qué hijos de puta! No valdrá de cualquier tipo ¿Verdad? Pillaré alguno de De alguna obra Espera Espera un segundo No había una Casa en construcción En Merion Forks Dijo que hay algo allí ¡Lo veo! Y ahí eran apareciendo Tengo que ir a por No me enteré de lo que me ha dicho El Iron Mike ¡El puto Iron Mike, tío! Que no me jodas Parece un grupo ahí De música rock Los Iron Mike No me sirve Joder, tío Vale Aquí dentro No me jodas No me he metido en ningún lado Cabrones, estoy aquí Me cagulo, hostia Los dejo que se vayan moviendo Y me los cargo Tengo que registrar esta zona, ¿verdad? Uh, aquí hay un tío muerto Tengo que registrar esta zona ¿Dónde están todos estos hijos de puta? No me gusta este arma, ¿eh? Un cuanto pueda la cambio Tienen que estar dentro de la casa Buenas tardes Está muerta Mierda, joder Hecho Fin Más recompensas No está mal ¿Dónde está la hermana? Una Una tiene que estar por aquí, ¿no? Busca y salva a Gabi Ya, pero Hijos de puta Por si acaso tengo estos puestos Por aquí no hay nada Voy a recoger al hombre este Ya que estoy aquí Hay como un círculo, ¿no? De 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 que está en rojo Tiene que estar por aquí Entonces Quizá No hay nada No hay nada ¿Qué pasa? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Hijo de perra No me tengo que fiar de estas Tiene que estar allí abajo En algún lado pero tiene que estar Es que no entiendo yo Quizá haya un búnker por aquí En la caravana Bueno, ahí hay una muerta Sí, 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 lo sé ¿Qué es esto? ¡Toma! ¿Cómo soy yo aquí el mismísimo puto amo? ¡Puto amo! No, en serio, ahora tengo que encontrar a esta mujer Si no, no acabo la mañana Es que no hay ninguna pista ¿El coche quizá? No, en serio, ahora tengo que encontrar a esta mujer ¿Me cago en Dios? ¿Eso es un arbolillo de esos? ¡Mierda! No, en serio, ahora tengo que encontrar a esta mujer ¿Tienes ojos de puta? ¿Para qué mierda se tuvieron que llevar a las gemelas esas? No me jodas Aquí quizá No tengo nada Me cago en Dios Que no lo encuentro, tío, si no lo busco Está cerca, está cerca ¿Por qué no sale marcado? Ah, que le he pifiado Me parece que he rayado el juego Porque sale que tengo que buscar Esto de aquí Buah, pues tengo una idea Vale, vamos a buscar a Gabi y a Abigail Se quedó Y se quedó pillado El puto anillo Ponía algo grabado en el anillo ¿Con amor? Francis Nadie, coño ¿Veis? Esto de aquí Es lo que tenía que haber buscado De primera Lo que pasa es que me he metido simplemente en la casa Y tu hermana La compensa Que no me fío Mejor tenerlos muertos Que vivo cerca ¿Dónde está? Oh, wow Hay una X aquí Que no tiene dueño Wonderful ¿Por qué me salía? O sea, antes me salía para entrar directamente La muerte La muerte no va a ningún lado No os preocupéis Toma Un despertador Hay un montón de cosas ahora ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Al menos te llevaste a uno Contigo Enrique Encontré a Abigail Menos mal Estaba ¿Por qué ve ahí? Acaba ahí Sigo buscando a Gabi Y si está aquí fuera La encontraré Vale Gracias, Dick Tú no serás Gabi, ¿verdad? Buenas tardes No habías visto venir, ¿verdad? Sí Está muerta Media hora para una misión de mierda Ni siquiera la principal No, no, no Mueva sola Vale No importa hacer par de mierdas Vale Ve, ve Es que sois imbéciles Pedontísimas Me la llevo Me acababa de rellenar Pero mejor tenerla llena de Y se marchó Tú te vienes conmigo Es verdad Yo no te había Saqueado Resistencia agotada No te preocupes Ah, ya que va Siempre Yo me voy a curar Voy a recargar Y voy a coger otra vez la moto Es un encargo ahora Para Bucer, ¿eh? ¡Pau, Dios! ¿Qué hacen por aquí tantos? No puedo Ahora sí que puedo Hijo de puta Eso es nuevo ¡Esos trampa, perros! No me pilláis con vida Me cago en la puta madre, chaval Ojalá me la encuentre Mi intención es coger la horda Y llevarme al campamento Se me llevo al campamento A ver cómo funciona la La inteligencia del campamento Al final te vas a quedar en este campamento Segurísimo Ojalá esté otra vez ahí delante Son unos putos mierdas Está a lo mejor arriba La horda Puede ser Lo averiguar Pero cómo te has caído Es que, Dicón En serio, eres tontísimo Ahora me toca Matar a estos hijos de puta A mí no me toques, mierdas Que no, que no Otra recompensa No, en serio Quiero probarlo No No, no está aquí la horda Pero vaya que te la encuentras Y sin más Buenas tardes Que te la encuentras Y sin más Y es en plan de Hello, motherfucker Ay, perdona Y lo de los cabrones Que saltan Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¿Y esas luces? A recargar A repostar Si te da el botón de cancelar Es porque habrá enemigos cerca Y es en plan De repostar todo lo que puedas Pero Estás atento Perdona No me había dado cuenta Aquí es donde me encontré el otro día Mi amigo Al Osete Porque a veces Pega tirones Toma ¿Dónde te golpe? Puto Matía En serio ¿Dónde tengo que...? No puedo viajar rápido En combate Ahora Si un combate Vale ¿Por qué me seguís? Cabrones Pero me voy a dejar Tranquilo La moto está Un golpecito Más Y Ya nos podemos olvidar De ella Toma Medio grito llevamos ¿Dónde tengo el agua? El agua es muy importante Eh, Dick Sí, está bien Un poco traumatizada Pero no más que cualquier otra persona Ya, todos sabemos Lo que significa perder a alguien Sí Lo sabemos Sí Chao, Riki Chao, Vela A la otra ya no la vas a volver a ver Ojalá hubiese llegado A Vigay A tiempo Hiciste lo que pudiste Y lo agradezco Me alegro De que estés de nuestra parte A mí Corto No es mal Porque si no estuviera yo de vuestra parte Es que sois unos putos mierdas No salís del campamento Que yo tampoco saldría Yo sería un puto cagado Yo volveré Hay que acabar Tubo Tubo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Un tubo? ¿Un tubo? ¿Pillas una tubería de esas y ya está? ¿No? ¿Eso es? Ah, servirá Un cuchillo ¿Dónde encuentro uno? Un momento ¿Dónde está esa tienda de deportes? ¿Dónde está esa tienda de deportes? ¿Qué? Pues Esto llega a pasar en la En la vida real Y te quedas sin moto Metes la rueda ahí Se revienta Segurísimo No, porque es que las motos son más resistentes Una mierda Te metes en el malete de un coche con la moto Y la has perdido la moto En el GTA pasaba Que si lo rompías Aquí es Ahora A buscar Un coche Sí, sé que no es por aquí Pero Necesito meterle gaso Para esto Pero me hace mucha gracia Porque el Con un bote de esto de gasolina Ya tienes para Ya tienes para siempre Lo miraré De cerca Perfecto No, no Voy bien No, no, no Está ahí atrás Ah, que tengo que ir a por alguien Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Ya te tengo A la mierda Va Necesito chatarra ¿Eso explota? Recoge chatarra No, recoge chatarra Sobre el brazo de buffer Compi, me vas a hacer Registrar todos los coches O sea, toda la Venga ya No me jodas Es que esto Cabrea cualquiera Porque cabrea cualquiera No me jodáis, macho Es que estáis ahí Chatarra A ver ¿Cuánto me das? Cinco Vale Menos mal Dame otro cinco De aquí O me cabreo Llevas todo el jugo Desechando chatarra Bueno, será suficiente Bueno, será suficiente Vamos a la mutuo Pero ya Nos faltaba Encontrarse con una horda Ahora Es en plan de O no encuentras nada O te encuentras de todo Ya no estoy en combate Uh, que no puedo tatarear Que Youtube Ahora la nueva ley Te penaliza Con solo tatarear Bueno, hace mucho Una discusión Con gente No hace mucho Una discusión Con una que decía Que el artículo 13 No era tan exhaustivo Que no teníamos razón Que Que iba a ser la mejor Y en plan Compañera No tienes ni puta idea Me han desmonetizado Vídeos Y me han Eliminado Vídeos Por una simple imagen O sea, no Perdón Por una simple canción Y ahora lo que querían hacer Era eliminarte los vídeos Por una imagen Simplemente No, pero es que Si lo modificas Ya no es la imagen real Vamos a ver Si coges mitad De todoterreno Y coges mitad De De peugeot Sigues teniendo Las dos marcas ahí No me jodas Tengo las piezas Que me pediste Perfecto Pues pásate dentro De un rato Y veré que puedo hacer Gracias guapa Gracias Toma Toma el coño ahora Coño que no puedo entrar Au Vale Siguiente misión Nuevo punto de habilidad Nuevo punto de habilidad Nuevo punto de habilidad Punto de habilidad Estudió a un enemigo humano O un frangono Con un ataque de carrera No, no, por poco Cualidad de ejecutar Una alienación crítica Sobrehumano ¿Qué? Una alienación crítica No sé lo que me Este Fijo Ese sí Y ahora Mientras corras pulsando Vale, sí Comprensible Pulso firme Me puse un flechazo Aquí era Yo quería Componentes de elaboración Trampas Ajuntas rojaídas Uh Para acceder al inventario Se ha aumentado El espacio de inventario Para componentes de elaboración Trampas Y muy bien Gracias por quitármelo 3 de 6 Vale, eso ha mejorado 3 de 6 3 de 6 Pero a mí lo que me importa No mejora, ¿verdad? ¿Eh? Gracias Muchas gracias No entiendo ahora Qué es lo que tengo que hacer Pero veamos Ah, la de chillona Claro, al morir La he perdido No me interesas ¿Quieres follar? Tengo este Sí Está bien Vale Eso sí Es una mejora Sí Genial Sí Excelente Gracias Buena elección Depósito Principal Eh Vale Este no lo he probado Sí No tengo munición ¿Cuánto tiempo? Compañera Acabo de estar Sí Sí Cinco de cinco Tengo De todo Ya está Cuídate Gracias Gracias No sé Voy a Es que no hay nada ¿No? Ah Aquí hay una misión Ahora Un acampamento de Goblan Y aquí también hay otra Vale Vale, pues vamos a hacer Vender todo Vamos a alimentaros un tiempo ¿Eh, gordos? Mmm Vale, vamos al acampamento de Goblan Ahora Y luego al de Taker Puedo viajar Toda la noche Viaja, viaja, viajando Ah No puedo viajar Necesito recargarlo Voy a repararlo Como nueva Aquí estaré Si me necesitas Vale, la que te den por culo Hasta luego Teletransporte rápido Son las J35 Llevamos 43 minutos Sí Llevamos 43 minutos Oh, wow Me llega un mensaje Por correo Que pone Twitch De Villagames Están directo Hola Mineros77 En plan de Mmm Gracias Por avisarme Que yo mismo Estoy en día Ya estoy Abrir Este es legal Eddie, ¿estás? Ya tengo la prótesis de Busser Le he dicho a Eddie Que lo busque Para que venga Genial Genial, Ricky Me pasaré Corto Nada No, a misión desbloqueada Hay que hacer las secundarias Primeras para desbloquear Las principales, parece ¿Quieres que Manny Trabaje en tu moto? ¿Qué? Pues solo tienes una opción Hijo de puta Hacer encargos para ti Sí, ya lo sé Quiero que te ocupes De un campamento De saqueadores Cerca de las cabañas quemadas En la autopista Cascade ¿Sabes dónde es? Sí, lo sé Avísame si quieres saber más ¿Cómo va eso? Megánigo Mierdas ¿Este es el que tengo? Nivel 3 de confianza Esto para que Para aumentar la vida útil Más te vale, cabrón Voy a pedirle que me recargue la moto Tato pagado Total, aquí no vuelvo Mira, si es que no tengo ni pasta Luego tendré más cosas Pásate por aquí Cuando necesites algo Cuando necesites algo No, cabrones Cuando amenazéis con que Vaya a cualquier lado A los que me ato box Espera Ahora te abro la puerta ¿Esto está lleno de muertos? ¿Por qué no los...? Es que sois tontísimos Compadres No, vamos a dejar los cadáveres fuera Total, ¿qué puede pasar? Pues no sé Que se pudran No, no te la quedas Sigue, suéltala esa Suéltala, caca Se pudran Que el olor atraiga más bicharracos de esos Porque si mal no recuerdo mal La sangre la ponen a kilómetros Nada más eso Nada más empezar a jugar Me lo dijeron Oh, fuck Madre Tengo que estar más atento a las cosas Ya está Madre mía, qué fácil es esto, coño ¿Cómo cojones hubo, bro? No funciona No sé yo ¿Cómo subo por ahí? No hay manera No hay accesibilidad, ¿no? Por aquí Saltando, ¿no? Parece Sí, ahora vamos a por la misión esa Pero en serio Quiero mirar Quiero mirar eso Que hay un suministro de eso Para las habilidades, seguro Buenas tardes ¿Vieron ustedes tan amables de...? No ¡Callaos ya! A nuestro equipo le toca recogirse en el cojote Mierda, ¿en serio? Sé que ha pasado No está en nuestra ruta No sé, tío Lo comprobaré con el comandante Estaría enojado Tío, eso no es parte de mi ruta Ya, ni de la mía tampoco Da igual Siempre os están moviendo Yo tengo una ruta con paradas establecidas Me encargo de pruebas que hay que mirar cada cierto tiempo Trampas que comprobar Eh, díselo al comandante Yo no me encargo del horario Ni escojo las rotaciones Ya, pero Yo sí Muchas gracias Por supuesto De nada Bueno, supongo que ya no tienes que preocuparte por tus rutas ¿Verdad? ¡Gilipollas! Otro inyector de enero Mmm Vale, a tope ¿Dónde nos metemos ahora? Mmm Concentración Ah, gracioso Parece que va más Más lento ahora Parece No que vaya Va No, no Que coño La pil de luego Para el campamento de Iron Mike Que Que me va ni de perlas Que si la vendo Exacto Gano pasta Y encima Bueno, créditos Y encima me sube la La esta La, ya lo diré Mmm No lo sé No sé La El reconocimiento ¿Puedo decirlo de una manera? No sé ¿Dónde hay una chillona? Hostia, ¿tú no eres la que se había muerto? ¿Dónde hay una chillona? La tengo que cargar Eh, se me viene de encima, eh ¿Y ahora qué digo? ¿En el campamento de Hauland No había armas De ametralladora buenas? Me suena de que sí Oh vaya, es verdad Que solo puedes llevar tres Mucha suerte, compañero Coop Voy al campamento de Rantes En la autopista ¿Qué más puedes decirme? No mucho Siguieron a un buscador Se acercaron demasiado Envíe a un hombre A echarles un vistazo No ha vuelto ¿Enviaste a alguien a por él? Sí A un tal Deacon St. John Corto Gracioso Ha desayunado hoy ¡Payasos! Eso era una chillona Eso era una chillona, ¿no? Vale Vamos a echar un ojo Me lo llevo Me encanta como este hombre Rastrea O sea, es en plan Si yo tuviera esos poderes Para rastrear Seguía impresionante Oye, que quiero cazar No sé qué No te preocupes Por aquí Vamos a acercarnos Con la moto Al menos un poquito ¿Me deja la moto allí? Porque soy tan sumamente Sin normal Coño Ni había rajado Al tío este O sea, me cargo Me cargo un poco la moto Para luego no hacer nada con él Puntísimo Maravilloso, ¿eh? Me encanta atravesar las cosas Y por qué no cambias El cuchillo de caza O sea, es en plan de Pues no Habrá mejores cuchillos Por todos lados No veo una mierda ¿Te has acordado de poner Los faros antiniebla? Los faros antiniebla No olvides colocar Están cerca, ¿eh? Marcha bien ¿Ese se llama Coatland? ¿Cuánta gente vive ahí En el campamento? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No lo sé Asaltante Al suelo Alguien dispara Ya está Más no Más no Calla, hostia Alá Caminando A pasito ¿Buscábamos? Lo buscaban Pero dímelo Ay, la mierda No ha dado tiempo Ni a caerse No, no, no No te muevas Buenas tardes Ni mujer Ni hombre Ni niño No se salva a nadie Vale Vale, ahora A por la zorra Haremos la misión De Taker Iremos al campamento De Taker Esperemos que arma Nos puede ofrecer Como lo bueno Es en plan De que si un lado Ofrecen X arma Y otro X Da igual Los créditos Se distribuyen Bueno, no se distribuyen Es en plan De que da igual Si te gastas aquí 12.000 Que en el otro Tienen los que te tocan Púbete para protegerte El fuego enemigo Gracias Buena observación Después de este Vamos a jugar a las tapas Tengo Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De que salga En el 2 Así que Necesito Refrescar No puedes abrir la puerta Perros Garra disponible Que sigue, que sigue Que quiero hablar contigo Está muerto ¿No hemos estado ahí? Nos vamos a hacer Un TP aquí ¿Vale? Están las motos Hasta entonces ¿Qué dices, mierdas? Un motos maravillosa Luego lo he dicho Hacemos eso Vamos a por Taker Miramos las armas Vamos a por Koblan Miramos las armas Vamos a ver el nuevo brazo De Buser Y ya veremos Si seguimos O no seguimos Porque tengo que No faltará mucho ¿Qué hora es? 52 Las 4 Nada Dará tiempo Otra misión Yo no sé Acabamos de llegar Mejor hacerlo todo en silencio Porque no me fío De que haya una horda Por ahí cerca Creo que he visto Algo por ahí Calla, mierda ¿Qué vas a ver? Esta me la cargo yo Sí, sí Sí, sí Esto ¡Vamos! Por fin, joder. ¡Ahora! ¡Estoy aquí! ¡No me jodas! ¡Mierda! Se ha escuchado, eh. Como se haya escuchado, estamos bastante jodidos. Buenas tardes. ¿Os importa? ¡Gracias! ¡Uh! Me voy a tomar uno de estos. Me voy a llevar esto. No, no me interesa el refe. Muchas gracias, caballero. Siempre que venimos, registramos al mismo. El pueblo hombre tiene que tener los bolsillos destrozados. Bueno, aquí, pasándome a echar un trago y pasando el rato. En cuanto te sueltes, te pires que hagan dos días. No hace falta que lo repitas. No sé de dónde coño has salido, pero joder, tío. Ya, corre. ¿Es un principal o no? Uff, parece que no. Vamos a mirar esto. Esto está interesante. Aquí, donde lo veis, el... El Dicón es un hombre de mundo, eh. Un hombre de cultura. Me lo llevo. Tendría que haber... Uy, ya van apareciendo, eh. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta la gana entera. No sé nada. Eh... Campamento de ataque. Vayamos allí. Vayamos a ver... Qué armas me podéis dar. Porque si solo hay tres campamentos... Necesito mejores armas ya. Llevamos una hora y cinco. No creo que tardemos mucho en cortar, eh. Os aviso. Abre la puerta. No pasa nada. Abrid. Ehhhh... ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo vas, Osani? ¿Qué quieres? No hay cargos disponibles. Pero yo quiero las armas. Buenas tardes. Armas. Buenas tardes. Armas. Mmm... No me interesan. ¡Toma! La boquita. Nuevas mejoras. Es que... No entiendo a este hombre. Cada vez queda menos. Pone nuevas mejoras. Pero... ¿Buscas algo en concreto? ¿Dónde? Vuelve. Eh... Nos vemos, Dick. Quita el medio pingao. Ahora quiero campamento de Copland. Por Dios bendito, dadme unas armas buenas al menos. Yo que sé. Una pistola del tamaño de... Como la del... El esquizo ese. Esquizo. Es que no hay nombre más tonto para un tonto. Esquizo. ¿Cómo llamas a tu hijo? Esquizo. Por... Ya... Ya veo cómo va a salir el niño. Sí, sí. Eso espero. La mujer preña. Cariño me queda embarazada. ¿Cómo llamamos al niño? Esquizo preña. No, hombre. Eso es muy feo. Esquizo. Vale. Me parece. Chiste tiro. Joder con las pantallas de carga. Dejadme entrar. Dejadme entrar. Abre la puerta. Es un errante. Sí, lo conozco. Deacon, ¿cómo va eso? Vida de campista, eh, money. Adiós, tío. Me alegro de verte, Dick. Objetos nuevos. Hey, Damon. ¿Cómo va todo? Los engendros no te darán por culo. Eso sí que lo necesitas. Vale. Nos vemos, Dick. Pero si es mi mejor cliente. Vale. Esto está a tope. Esto está a tope. Esto está a tope. Esto está a tope. Esto... No puede nada. Esto está a tope. Esto. Genial. ¿Necesitas algo más? O probablemente estética. O probablemente estética. Yo creo la moto más llamativa de todas. Te la prepararé. No desbloqueo más. Ah, que eso es uno aquí arriba. Guau. Ese mola, eh. ¿Por qué se me vas a cobrar 10 centavos? Este juego te reviento, mierdas. Es lo más cercano a un pollo, así que... Buena elección, tío. Buena elección. Búscame si necesitas algo más. Bueno, piezas tengo, si es lo que buscas. Estaré por aquí. No desaparezcas. Eh... Ahora aquí. Y... ¿Dónde coño podemos sacar la pistola esa? Porque yo recuerdo haber visto en plan... Gameplays. Eh... Para ver el funcionamiento de juegos y a gente le pasa lo mismo que a mí y esas mierdas. Y... Yo recuerdo ver un montón de armas que yo aún no he visto en el juego. O muy atrasado. O yo no entiendo nada. No entiendo nada. Un momentito. Tak, ¿estás? He encontrado a Larsen. Debería estar volviendo a Hot Springs. Bien. Halkai estará atento. Se han visto a Rip yendo hacia el norte y entrando en Belna. Necesitamos a todos los que podamos reunir. Corto. Calla, coño. Quiero ver... Aquí. Vamos a ver el brazo de nuestro amigo. Justo. Ahí en... El pliegue. Vale. Perfecto. Lo tengo. Deja que lo ate bien, ¿vale? Ahí está, mejor. Bien. Hermano. Mira lo que me ha hecho Ricky. Un juguete nuevo. De hecho, ha sido cosa de... Ah, pues mola un huevo, Wusser. Eh. Podría haber sido uno de esos... Uno de esos tres putos mosqueteros. ¡En guardia! Asqueroso, Rip. Eso es... Tío, espera. Espera. Eh... 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 Tonto y no nace. Hijo de puto. Vamos a hacer misiones más, eh. Voy a mirar ahora... Voy a mirar las armas y... Uh... ¿Por qué tengo allí...? No me liéis, cabrones. No me liáis. Mi cazarrecompensas favorito. Blair. Hoy se te ve bien. Buena elección. Sí. Genial. Un tallo lleno. Vamos a ver... Vender las cosas estas. Eh... ¿Cómo va eso, Rip? Chillona. Eh... 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 Vale, pues. Pues lo vamos dejando por aquí. Así que... A guardar. Y como digo siempre... Chao.